Voy a comenzar con una serie de videos, los voy a tratar de simplificar, de explicar lo más concreto posible, para que no sean videos largos, sobre los proyectos, cuando tenemos que encarar proyectos en mosaico. Vamos a comenzar primero, ¿qué es el mosaico? El mosaico es una técnica bastante milenaria, es una técnica de revestimiento. ¿Por qué de revestimiento? Porque nosotros vamos a revestir un soporte, llámese pared, madera, chapa, vidrio, eso después lo vamos a ir viendo a medida que yo vaya realizando un trabajo específico y ahí les voy a contar, digamos, qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de encarar un proyecto, cuáles son los materiales con los que deben contar antes de proceder a realizar el trabajo. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿Qué pegamento vamos a usar? ¿Cómo tiene que estar la pared? Todo, hacer una lista, enumerar en una lista todos los materiales. Eso es muy importante, los materiales, los colores de los materiales. Acá les voy mostrando algunas cositas que ahora voy a comenzar a explicar. Bueno, yo soy muy autodidacta, pero también soy muy saquista. Por ahí, por ahí, cada tanto me tomo algún impasse. Bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora, lo que ven ahí es una espiral estilo mandala. Yo les cuento que admiro mucho a una mosaiquista que trabaja mucho con vidrio espejo, yo también trabajo con vidrio espejo, que se llama Anne Mary Price, creo que de Inglaterra. Bueno, y estuve mirando algo que hizo recientemente, yo le voy a hacer algunas otras detalles, que aunque no sea tan igual, pero es una espiral en mandala. O también se le dice esto en abanico, o remolino, no sé. Eso después, les voy a enseñar cómo se dibuja, se hace en una hoja, hay que, se trabaja con un compás, en fin, eso lo vamos a ir viendo. Después, base artesanal para mosaico. Fíjense que yo acá tengo el molde o el patrón de una estrella, ya previamente me corté cuatro, cuatro diseños de esta estrella en malla para preparar la base ojo, base artesanal, ¿eh? Base artesanal que va a ser para colgar, porque otra cosa es el soporte artesanal. Eso es otra cosa porque lleva otros materiales, y ese es un seminario que es accesible y es pago. Ese lo tengo para la gente que lo quiera comprar. De hecho, me lo compró mucha gente. Y este va a ser otro, otro soporte artesanal para mí, del ojo turco, que yo previamente también corté utilizando el diseño. Bueno, corté más o menos cuatro. Pero este les digo, el de soporte artesanal es un soporte accesible, económico, liviano y apto para el exterior y también, obvio, para el interior. Bueno, eso entonces sería, en base a cada proyecto, voy a hacer un video que lista de materiales necesitamos antes de proceder a comenzar, tener el diseño, por lo menos dos o tres copias del diseño, porque si trabajamos sobre malla, no se olviden que trabajar sobre malla va a ir un diseño debajo del papel fin y luego arriba la malla. Y después, bueno, más adelante también voy a alargar un seminario que es de escultura estructural tipo ladrillo en cemento, que yo tengo el seminario que también es muy accesible, el de vitrocemento, que tiene varios trabajos de vitrocemento y son videos que están todos bien explicados paso a paso juntamente con el apunte. Bueno, espero que les guste la idea y nos vamos a ir viendo en cada video. Les mando un saludo y terminen bien la jornada.